Miren lo que pasó. Según periodistas en el mitin, se escucharon una serie de fuertes explosiones o fuertes golpes antes de que los agentes del servicio secreto corrieran hacia Trump. El servicio secreto fue inmediatamente a cubrir al presidente Trump, según la prensa que escuchó explosiones residuales después. Los agentes agarraron a Trump, a quien se vio agitando los puños en el aire, reportaron.